Puyo, 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 Puyo Puyo, 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 Puyo Rompiéndolo todo ¡Levento! Estoy cansado de bailar lo mismo Estoy cansado de bailar lo mismo Me tiene aburrido bailar la salsa Me tiene aburrido bailar merengue Me tiene aburrido bailar cha-cha-cha Me tiene aburrido bailar el house Mamacita, algo te voy a enseñar Esto si te va a gustar Solo haz lo que te digo Ponle mucha atención Solo date media vuelta Y tumbate un poco más Lo que yo te voy a dar Sé que a ti te va a gustar Puyo, 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 Puyo Puyo, 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 Puyo Sigo cansado de bailar lo mismo Sigo cansado de bailar lo mismo Me tiene aburrido bailar el tango Me tiene aburrido bailar pegado Me tiene aburrido bailar el rap Me tiene aburrido bailar bolero Mamacita, algo te voy a enseñar Esto si te va a gustar Solo haz lo que te digo Ponle mucha atención Solo date media vuelta Y tumbate un poco más Lo que yo te voy a dar Sé que a ti te va a gustar Puyo, 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 Puyo Puyo, 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 Puyo Todas las mujeres que se pongan a bailar Porque le vamos a dar Puyón, 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 Puyón Puyón, 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 Puyón Rompiéndolo todo ¡Me ventó! ¡Puyón! ¡Y esto apenas comienza!